Sus ojos son como llamas de fuego encendidas Sus manos son manos santas más puras que el cristal Cuando le oro me pongo de rodillas Yo siento su presencia, conmigo él está Mi Dios del cielo que es mi alimento Mi fortaleza y mi poder Y él me ha limpiado toda mi vida Y a mí me ha hecho renacer Padre Dios mío Yo a ti te amo, Jesús de Nazaret Cuanto te amo, cuanto te quiero Contigo hablo, mi Dios del cielo Cuanto te amo, cuanto te quiero Contigo hablo, mi Dios del cielo Cuanto te amo, mi Dios del cielo Te amo, cuanto te amo Cuanto te amo y te quiero, Dios mío Te adoro, quiero tenerte muy cerca de mí Porque tu nombre lo llevo yo conmigo Tú eres mi sustento, tú eres mi vivir Mi Dios del cielo Mi Dios del cielo Cuanto te amo, mi Dios del cielo Cuanto te amo, mi Dios del cielo Cuanto te amo, mi Dios del cielo Cuanto te quiero, contigo hablo, mi Dios del cielo Cuanto te amo, cuanto te quiero Cuanto te quiero, contigo hablo, mi Dios del cielo Cuando te amo Cuando te quiero